Jalapeño TV Show, pórtense bien. ¿Y tú le puedes rapir un chin a la gente? Para que la gente tenga claro de ti. Baby, te tengo una propuesta, dime ciertas puestas. Agradezco a los Jalapeño TV Show, homi de oro 24K. ¿Qué es lo que? Estamos aquí, Jalapeño TV Show, detrás de cámaras más picantes. Hoy mismo viene Roche para acá, esperen los señores, para que estén activos. ¿Qué es lo que, homi? Nos encontramos con homi, el oro. ¿Qué es lo que, hermano? Tranquilo, papi, activo aquí, trabajando en el revés. Tú sabes. Ate del PR para acá, mete mano para el bajo mundo. Somos Isla Hermana, papi, estamos aquí en conexión. ¿Y qué es lo que? ¿Cómo ha sido esa colaboración con Roche? No, Roche es brother, Roche es brother, ese es de dos niños, esa es familia. Muy conectados con los 24K, ya tú sabes. ¿Cuál es el tema que estás promocionando de ustedes ahora mismo? Ahora mismo me tengo por ahí corriendo mood, mood. ¿Y tú le puedes rapir un ching a la gente, para que la gente esté en claro de ti? Claro, baby, te tengo una propuesta, dime si estás puesta. Y esta noche te presta, si quieres te enseño una muestra de todo lo que tengo para darte. Antes de mi hora es perfecta, vamos a quemar dando una vuelta. Ya tú sabes, estás pegado, pegado feo. Manito, dime a ver las redes sociales tuyas, dáselo a la gente para que la gente te siga. Homie de oro, homie de oro, papi. Homie de oro con hiriega, homie de oro. ¿Y qué es lo que tú sientes aquí en el patio? ¿Qué vibra tú sientes bacana de allá? No, la misma vibra que en mi país, entiendes que en PR, me siento como en casa. Bacano, se siente cabrón estar aquí partiendo con la gente y poder ya irme también de ustedes, entiendes. Un nuevo talento duro que estoy aquí, ¿cuáles son? No, hay unos pales, estoy rompiendo duro. 37, me gusta. Jason, Jason no me equivoco como... Este... Qué cabrón este... Karimovil duro también, déjame ayudarte. Coño, ese cabrón es brother. No importa, no importa. Dale saludos a tu página, Jalapeño TV Show. Karimovil duro Jalapeño TV Show. Homie de oro es 24K, ya tú sabes. Aquí en el patio haciendo los videos, vamos a traer y rompiendo. Ya, estamos activos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y ustedes saben, seguimos. Jalapeño TV Show. Y me lo voy a romper lo que está. Prom, 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 prom. Ok, mi gente, está todo el mundo activo porque llegó Roche ahora mismo. Está la gente vuelta loca. Ya tú sabes que llegó un loco, llegó una cajosa ahí. Ok, me metí a este rol aquí al público. Que la gente está vuelta loca. No me dejan ni siquiera hacer la video de relación. El loco está aquí y la gente no lo deja. Ya ustedes saben, protamos la diligencia, como quiera que sea. Suscríbanse y denle like. Bendiciones para todo el mundo. Jalapeño TV Show. Pórtense bien. Bueno, muy picante. Y seguimos activos con la página más picante, Jalapeño TV Show. Aquí tenemos uno de los patrones, Eduardo K. Llega lo que Eduardo. Lo que tú sabes aquí con Jalapeño, tú sabes Jalapeño que desde que saliste y estamos siempre al 100, Movimiento Paralelo a la que tú digas. Movimiento Paralelo a Guadalocayo. Tú sabes, regidor del alcalde aquí en la casa. Tú sabes que lo que es. Ahí está tú piensas el proyecto que está cocinando hoy. Está heavy. Claro. Tú sabes que cuando el alcalde se monta una vaina es para que prenda la vaina. De una vez estamos aquí en el Bajo Mundo. Tú sabes que nosotros que somos Bajo Mundo. Contrando el Bajo Mundo de nuevo. Seguimos activos con la página más picante. Ese fue al local y estamos activos. A la poña tu bicho. Es lo que mi gente. Da la gente vuelta loca. Cerraron el colmado y de todo. Porque quieren seguridad para el loco. Porque se lo quieren comer con yuca. Dicen los tigres. Ya ustedes saben. Dale para acá a la poña. Ven que lo agarre aquí desprevenido. Así que me gusta agarrarlo a él. No bulto. El bailarismo picante ahora mismo que está dándola para ahora mismo. Que lo que hermanito. Tu sabes quien fue que es. El que salgan suculentos. Tu sabes que lo que es. No hay que hablar mucho. Quiero que tu me de los códigos de la muerca de ella internacional. Es la muerca de aquí del Bajo Mundo. Que lo que. Como así hermanito. Claro tu la muerca tu la tiene. La internacional la del Bajo Mundo. Que la tengo yo. Me la da. Me la da. Me la ve. Tu tal oco hermanito. Nadie se me pega. Yo no te ha visto bailando todavía dale a ver. No te ha visto bailarín maduro de aquí de RD. Oh. Yo soy el número. No soy yo la gente que lo dice. Es el número uno ahora. Claro que te va a calentar con los otros. No yo tanto. Háblame de verbo flow. Dime que no te veo con él. El tato. Porque el tato. No me descontado. Dímelo real. El tato. No me diga nada. Dímelo real. Mierda por tu me hay que ver. Tu me hay que ver. Hay un tema que tu tienes por ahí. Oh. Tu sabes el tema que viene a continuación de la mueca. Tiki 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 tiki. Dale con la cabeza con la cabeza con la pobre. Como si fuera un loco. Como si fuera un loco. Tú me estás enseñando una mueco ahorita. Enséñamela ahí en cámara. Aló. Ay mi madre es el loco el de la mueca. Mierda. Estamos con el tipo que organizó todo esto ahora mismo. Tato 15. Que lo que es manito. Manito tranquilo tu ves las estrellas aquí peleando con la gente mía. Pa que da bien. Yo veo que tu tienes toda la gente activa aquí. El Bajo Mundo te apoya pila. Manito. Que lo que es. Aquí soy yo. En Los Barrancones soy yo. Yo vi que tu organizaste todo el video y toda la vuelta. Bajaste a Roche y para El Bajo Mundo. Tu lo viste. Si. Puse en contacto con Los Tigres. Bajen para acá que el que sabe aquí soy yo. Tienes par de temas tu. Por ahí también hablamos de eso. Un par de cositas guardadas por ahí. Todavía no he soltado nada pero están por ahí picantes. Dice la vuelta. Mándale tus redes sociales a la gente para que te siga. Tato 15 con doble T. El rey de aquí abajo en Los Barrancones soy yo. Jalapeño TV Show. Jalapeño TV Show está aquí abajo. Esto es tuyo ya y cuando tú digas yo te hago lo que tú quieras ahí abajo. Ya estamos activos en la página más picante Jalapeño TV Show. Bueno mi gente, haz de esta vuelta loca. Ya se va el guay. Un juicio de oro del D.H. Ya ustedes saben. El tipo la aprendió en El Bajo Mundo de verdad. Hay un deque. Hay un guay. Jalapeño TV Show. Guay romimos lo que está. Hay un deque. Hay un guay. Jalapeño TV Show. Guay romimos lo que está. Prom, 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 prom. El sol está picante pero es muy picante. Jalapeño TV Show. Jalapeño TV Show. Jalapeño TV Show. Jalapeño TV Show. Jalapeño TV Show.